Ok, ahora sí con alternativas de respuesta nos dan una función f de x y nos dicen teniendo esto como la función original cuál sería entonces la función inversa de f de x, cuál de estas cuatro es la gráfica de la función inversa no sabemos cuál es la expresión de esta, podría ser la raíz cúbica de x en tal caso eso te da información si conoces las gráficas de funciones elementales pausa el vídeo, analiza, interpreta con lo que hemos visto en ejercicios anteriores de seguro lo vas a poder resolver, ¿de acuerdo? entonces no queda más para que tú, no te digo más nada, pues dale, dale tú, dale tú pausa el vídeo allí, ¿listo? vamos a empezar nosotros entonces, ¡go! tú puedes pensar en las gráficas de funciones elementales si tú quieres puedes decir, mira, esta se parece, así como lo vimos en los vídeos conceptuales se parece a la raíz cúbica de x si es la raíz cúbica de x, la operación inversa de la raíz cúbica es elevar al cubo entonces puedes pensar que la inversa de x sería x, de la función f de x, sería x al cubo por ejemplo, si tú aquí tienes raíz cúbica de 8 es 2 2 al cubo te da 8, te tiene que dar el valor opuesto ¿me explico? el regresar del valor inicial entonces tú dices, bueno, si eso es así, ¿cuál de estas 4 se parece a la gráfica de x al cubo? es una forma de trabajarlo y dices, mira, se descarta esta no tiene sentido porque esta es prácticamente lo mismo que tienes aquí esta no tiene sentido y esta es si voltearas esta la función inversa por lógica sería esta de aquí abajito entonces ahí marcas la opción c y continúas listo, terminaste el ejercicio excelente, esa es la idea, que tú tengas los conceptos claros respondas directo y continúes ¿de acuerdo? pero aquí estamos estudiando entonces vamos a analizar un poquito más a ver, tú dices, mira esta gráfica que está acá arribita esta gráfica que está acá arribita atención, sería igual agarrar a la función original y multiplicarla por menos a la variable si tú tienes esta función f de x así como está y la multiplicas por menos la variable la giras con respecto al eje y y quedaría así por lo tanto la a dijimos que no nos conviene la b ¿qué pasaría si tú a la función f de x atención, cómo podemos obtener la b? mira si tú a la función f de x le llegas a sacar el valor absoluto lo que está por la parte de abajo pasa a la parte de arriba es decir, va a quedar algo así mira cómo lo va a poner si le coloco a esto valor absoluto queda así como una especie de esas palomitas que uno dibujaba cuando era niño ese sería el valor absoluto pero si yo agarro el valor absoluto de f de x y la multiplico por menos agarro la función y la giro hacia abajo por lo tanto la b es menos el valor absoluto de la función original interesante, ¿cierto? la d es la misma f de x ahí se coloca f de x mientras que esta si es la función inversa de la función original f de x ¿cómo te das cuenta tú que es la inversa? por lo suyo obviamente yo te dije a ti que si bueno, aquí se quedaría mucho mejor si tú trazas acá la recta y igual x quedaría algo así bueno haciéndolo a escala quedaría algo así y haces el giro ¿ok? esto hicimos la explicación en la parte conceptual no puedo darle control z al dibujo entonces aquí me toca borrar esto así ¿ok? básicamente la idea es que tú puedas ver que la gráfica de lo que es la función inversa tú si tienes la recta aquí y igual x te va a quedar la inversa así ¿ok? si lo haces a escala mira que el azul que estoy trazando yo es la función original y la roja es la inversa es decir que ahí visualiza porfa que está trazándose la recta y igual x es decir que son un espejo y efectivamente es la inversa de esta ¿ok? entonces con eso concluimos el ejercicio mira como pudimos aprender mucho más la idea que yo te invito a ti es eso cuando tú tengas un ejercicio agarras y concluyes resuelves pero cuando estés estudiando tú te dices a ti mismo ¿qué pasaría si? ¿qué más puedo hacer? ¿qué puedo indagar? esa es la idea ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces nos vemos en los siguientes ejercicios ya ya terminamos nos vemos allá ¡chao!